Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con un pequeño aviso Bueno, ya sé que mi cámara se ve toda la feo Es que la calidad de la cámara de mi tableta no está buena como esperaba Pero me voy a comprar una cámara que se va a dar a ver los videos Bueno, si se ve un poco ahora mi cámara es la cámara de mi tableta Bueno, solo les quiero dar un pequeño aviso Los sábados voy a subir videos Los venezolanos porque luego tengo compromisos y eso Pero los sábados ya es como más tranquilo Bueno, eso les quiero avisar De que no nos llevan a subir videos todos los sábados Bueno, y os quiero, bye bye